Este domingo concluye el plazo para que los partidos definan las reservas. El PRM tiene nueve reservas para senadores a nivel nacional. De ellas, tres se hablan de posibles alianzas y que tienen candidatos seguros. Las informaciones extrapartido establecen que Ramón Rogelio Genao podría ser el candidato casi seguro por La Vega, así como Antonio Marte por Santiago Rodríguez y Aneo de Ortiz por San José de Ocoa. Mientras que faltan por definir, Dajabón, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Juan de la Maguana, La Romana, La Altagracia y Barahona. A nivel municipal, el PRM tiene 32 alcaldías reservadas, muchas de las cuales aún no han sido definidas. En el caso del PLD se reservó 11 senadurías, incluyendo el Distrito Nacional, Barahona, San Juan de la Maguana, Hermanas Mirabal, Ato Mayor, entre otras. Y en el nivel municipal hay más de 40 alcaldías que están reservadas. En el caso de la Fuerza del Pueblo, se reservó la senaduría del Distrito Nacional, Santiago, Ato Mayor, La Altagracia, Monseñor Nohuel, Montecristi y Monteplata. Cabe destacar que de estas plazas reservadas, en un 20%, los partidos pueden ir en alianzas con otras organizaciones. Este sábado, el presidente Luis Abinader estará en Santiago, juramentando el equipo de justicia social, así como 32 alcaldías. Y esto abre la posibilidad de definir la senaduría en esta ciudad. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día. Sí, claro. OK.